Vamos a conversar aquí en Pauta Libre, me gustaría partir preguntándole por Venezuela, hablábamos al inicio de los informes que hemos conocido esta semana y que ha sido difícil, Partido Comunista, al menos para su mesa directiva, alinearse y desde mi óptica un desacierto total. Me imagino que ustedes tienen una postura bien clara respecto al tema, ¿no? Yo he tenido una postura clara respecto al tema de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela como en cualquier otra parte, pero no juguemos al empate, digamos, en Venezuela en este caso, muy categórica. Son inaceptables y creo que el informe de la ONU, de Michel Bachelet, es totalmente categórico en eso. La columna de Daniel Matamala hoy día explica muy bien las similitudes que hay en las defensas o las críticas que se hacen desde regímenes autoritarios a los informes de derechos humanos cuando se cuestiona si se están respetando o no dentro de un país. Y yo creo que en eso no hay que tener dudas y ahí yo me quedo con la opinión de Camila Vallejo, que ella fue muy categórica en su momento. Pero no es la opinión formal del partido. No es la opinión formal del partido. Yo no soy del Partido Comunista. No, 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 por eso le pregunto, pero puedo opinar respecto a lo que dice su mesa directiva. No, claro, a mí me parece un error, sin lugar a dudas. No, yo creo que en esto no debían haber matices, ni empates, ni tanto darse vuelta. Hay gente que está muriendo producto del accionar de agentes del Estado. Y el informe de Michel Bachelet es absolutamente claro en eso. Y esa es una cuestión que es inaceptable en Venezuela, en Timbuktu, en Chile, en Argentina, donde sea. Y en lo que está sucediendo en Venezuela. Mónica. ¿Cómo le va, Gustavo Benicio? Muy buenos días. A propósito de las muertes en Chile, porque mejor aterricemos en Chile, ¿no? Por favor. Me encantaría saber, más allá de la declaración, de la literatura, de la lírica, ¿qué vamos a hacer para impedir que Carabineros siga violando los derechos humanos en la Araucanía, en Santiago, en donde sea? ¿Por qué la reforma de Carabineros no es una urgencia y el Congreso no pide urgencia a esa reforma que lo demanda la sociedad hace mucho rato? Nosotros lo hemos pedido. Yo creo que la crisis de Carabineros es terminal. Creo que, además, es muy lamentable la entrevista hoy día al Ministro del Interior. No sé si tuvieron la oportunidad de comentarla. En donde, con un nivel de negación de la realidad... Él espera sentencia judicial, básicamente. O sea, es vergonzosa. Yo estoy reproduciendo la entrevista. La entrevista del Ministro del Interior, Víctor Pérez, es una legitimación a las violaciones a los derechos humanos que ha cometido Carabineros en Chile desde el 18 de la Araucanía. ¿Pero por qué? ¿Qué presión se podría hacer y qué se puede hacer? Mira, yo creo que hay que partir por... Debiera salir el General Rosas como un gesto inmediato. Hace mucho tiempo nosotros lo venimos pidiendo. No está en nuestras facultades hacerlo. ¿Pero qué se puede hacer, entonces? Nosotros enviamos 70 oficios de fiscalización. Diputado, disculpe. Yo sé que ha habido oficios, que hay presión. Entonces, estamos en un momento dramático. Totalmente de acuerdo. Porque la impunidad es igual de criminal que la violación a los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos, entonces? ¿Cómo ponemos... ¿Cómo somos capaces de poner la urgencia? Mónica, yo creo que esa urgencia hoy día existe y hay una falta de voluntad por parte del Ejecutivo y una defensa cerrada a Carabineros que impide, hasta el día de hoy, una reforma estructural a la institución. Han habido dos propuestas sobre la mesa. Una del Frente Amplio y otra, si no me equivoco, de una comisión liderada por Felipe Arboe. Que nosotros presentamos una propuesta de reforma estructural a Carabineros. Estaba dentro del programa presidencial y la ampliamos a fines del año pasado. Y ellos también, junto con Seguridad Ciudadana, que no recuerdo cuál era, pero estaba también Chile 21, presentaron dos propuestas. Hay dos propuestas sobre la mesa, de reforma estructural a Carabineros. Que tiene que ver con el cambio en los grados, o sea, que no haya una escuela de suboficiales y una escuela de oficiales, sino que sea una sola graduación. Que hayan civiles que permitan ejercer contrapeso al interior de la misma institución. Que haya una mayor capacidad de respuesta. Que una formación diferente en materia de derechos humanos. Yo lo entiendo, diputado. Disculpe.